Y la otra noticia del día sigue siendo la reforma tributaria que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Congreso se han escuchado algunos reparos al articulado y los gremios reaccionaron a la iniciativa. El ministro de Hacienda pidió a los críticos proponer alternativas. El pulso sobre la reforma tributaria que lleva 24 horas en manos del Congreso apenas empieza y las primeras críticas a lo propuesto por el gobierno surgen de todos los sectores, incluso del pacto histórico. Tocar en este momento el precio de los combustibles me parece que es un contrasentido que podría llevar a afectar enormemente a la población misma que queremos beneficiar con la reforma. Además propuestas como incrementar impuestos a los alimentos ultraprocesados, a las pensiones y otros productos y servicios generan preocupaciones que fueron expresadas al ministro en la primera reunión de Ocampo con los congresistas. Ahí hay un impuesto a los plásticos, a la importación de plásticos de un solo uso y está bien, eso hay que desestimularlo, pero no olviden que es que en plástico se empaca la leche, los lácteos, los cárnicos, todos los productos de la canasta familiar. Justamente desde el gremio de los plásticos explican cómo ese aumento en los impuestos incrementaría el precio final de algunos productos. El impuesto equivale alrededor del 17-18% del valor del empaque, lo cual dependiendo un poco de cuánto pese el empaque en los costos del producto, del alimento, de la bebida, del producto de aseo, pues puede aumentar el precio final de ese producto 1, 2, 3, hasta 4%. Ante las primeras polémicas, la presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes inició un diálogo con el ministro para lograr un consenso. Que en los estratos bajos ante la ausencia de proteína como carne, pollo o hasta el mismo huevo, estas personas recurren a estos alimentos procesados. Es una discusión que se está dando con el ministro y el ministro está dispuesto, me dijo que iba a estar dispuesto a que revisáramos el tema. Y aunque el gobierno está en disposición de ceder en ciertos temas, lo que sí dejan claro es que no bajarán la meta de recaudo. Quieren que mantengamos unos beneficios mayores para vivienda, bueno, listo, como le dije a alguien, propóngame que ponemos que también nos genere ingresos, o sea, quienes propongan que no hagamos algunas cosas, que por favor nos propongan qué hacer para aumentar los ingresos, porque sí no podemos bajar de los 25 billones. Al debate en el Congreso se suman voces de gremios como Fenalco, que aunque reconocen elementos positivos en la reforma, piden replantear otros. Cuando uno mira el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, cuando mira la lista, se da cuenta que esos ítems son los principales ítems de venta de los tenderos de barrio. En medio de las primeras impresiones al texto presentado este lunes, el ministro reconoció que eliminar beneficios tributarios que actualmente tiene, por ejemplo, la industria del cine, fue un error que se corregiría en el curso de los debates en el Congreso.